Hola que tal Saré, cordial saludo para usted y a todos los que nos ven a esta hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. Nos encontramos haciendo el acompañamiento a una familia que tiene a un hijo desaparecido. Él es Cristian Andrés Millán, como lo podemos observar en las diferentes carteleras que ellos hicieron para pedir que por favor den razón alguna del paradero de Cristian Millán. Que las personas que lo tienen retenido se pronuncien y que digan dónde lo tienen. Para eso también estamos acá con uno de los familiares que nos va a hablar. Hola, bienvenida a las cámaras de noticias del mediodía. Ante toda esta situación, cuéntanos cómo avanza el tema de su hermano que se ha desaparecido y qué es lo que ustedes piden. Pues nosotros pedimos con el corazón en la mano que nos lo regresen. O sea, como lo tengan, que nos regresen a mi hermano porque esta es una angustia que nosotros tenemos muy grande. Mi madre, mi padre están enfermos por todo lo que está pasando. Nosotras como hermanas también nos sentimos muy angustiadas. No dormimos, no comemos porque no sabemos nada de mi hermano, no nos han dicho nada. Y entonces les pedimos de favor, por todo el corazón del mundo, que nos den noticias de mi hermano. Nos hagan una llamada y nos digan algo, algo que nos dé, o sea, una luz de esperanza que nos den por mi hermano. Por acá también estamos con la esposa de él. Tú eres la esposa, ¿cierto? Bueno, coméntanos todo esa preocupación que hay en el seno de su hogar. Horrible, fatal. Y pues les pedimos a los que nos quieren, a los traer alguna información. Que por favor nos colaboren como estén o los entreguen. Que igual todos los estallamos, sus vecinos, sus padres, sus hermanos. Y les agradecemos cualquier información. Bueno, también por acá hay otra de las personas que están haciendo acompañamiento para poder tener razón de Cristian Andrés Millán, un joven trabajador, un joven responsable, un joven que no tenía problemas con ninguna persona. Esa preocupación que hay, ese llamado que ustedes hacen para tener razón de Cristian. Sí, muy buenos días. Yo soy la, él era mi yerno y por favor pedimos que los entreguen a Cristian. Que estamos dos familias muy, muy tristes con lo que está pasando. Que hagan el favor, que crean en Dios, que Dios es grande, Dios nos ama a todos, Cristo nos ama. Para que hagan el favor y le toquen su corazón y nos entreguen a Cristian. Muchas gracias. En imágenes podemos observar como las personas aclaman y piden razón del joven Cristian Andrés Millán. Ellos han venido con carteleras, con mensajes como te esperamos en casa, la fe mueve montañas, con bombas alusivos a la paz. También hay carteles como el progreso, el regreso, regreso pronto a casa, Cristian. La verdad que esas imágenes son bastante fuertes porque son unas familias, unos moradores de un barrio, amigos que desean que Cristian vuelva sano y salvo al seno de su hogar. Es una situación difícil que está viviendo esa familia. Por eso ellos hoy se encuentran realizando esa marcha, alzando la voz para poder ser escuchados, para poder tener una respuesta positiva. Para que así Cristian pueda regresar a su casa. El dolor que hoy sienten esa familia es un dolor inmenso, dolor que sienten todas las familias que han tenido que pasar este tipo de sucesos, como lo es la desaparición de un familiar. Es un tema bastante complejo que hoy tiene a Buenaventura viviendo en medio de la zozobra, en medio de la angustia, eso teniendo en cuenta los asesinatos, los homicidios, las extorsiones, y a eso se le suman todas las desapariciones que se han venido presentando en Buenaventura. Vamos a dialogar también con el padre de Cristian Millán, que está por aquí. ¿Cómo ha sido todo esto de proceso? Duro, ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Uno casi ya no duerme por esa situación de mi hijo. Entonces, esto que está haciendo para decir, por favor, por favor, si mi hijo está vivo, entérmen a mi hijo. Si ve que mi hijo lo mataron, pues díganme dónde está tirado, pues uno recogelo y enterrarlo, porque qué más se hace. Por favor, entréguenme a mi hijo, díganme dónde está mi hijo. ¿Dónde está mi hijo, por favor? Eso queremos, enterra a mi hijo. Si ya lo mataron, háganle. ¿Ustedes no entienden cómo pueden hacerle, cómo desaparecer a un joven que ha sido un joven trabajador, un joven que nunca ha tenido ningún tipo de vicios, que no le gusta la calle? Nada, él no ha sido muchacho de trago, de fiesta, nada de eso. Él vivía con nosotros. Ahora que cogió mujer, fue que se fue para allá arriba, donde la mujer, vi con la mujer. Se fue para allá arriba donde la mujer y pues le conseguí un motico, a que trabajara un motico. Y me desaparecieron. Nuevamente para recordarle a la comunidad que nos está viendo a esa hora, ¿en qué lugar fue visto, Cristian, por última vez? Ahí en las Américas, él trabajaba en las Américas, con la mujer vivía ahí en las Américas. Ahí afuerita trabajaba él. Y salió, entró a la casa, dijo que ya venía, dejó la rueda porque lo eran parando y salió y no volvió más. No volvió más. Y ya hoy es 10 días que tiene ya, desaparecido. Bueno, el llamado es para que las personas que tengan conocimiento sobre la situación de Cristian, pues den algún tipo de respuesta y lo que más espera y la esperanza es que esa respuesta sea positiva. Sí. Ojalá, pues el que sepa del parero de mi hijo que me diga, ¿dónde está? Para ir a recoger a mi hijo, para que no quede como un mal tirado, vaya enterrado. Bueno, esas son las declaraciones del padre de Cristian, Andrés Millán, que la verdad, como todos lo acabamos de escuchar, es una situación muy difícil la cual está viviendo esta familia. Con esa similares nos despedimos y la dejamos a usted para que siga en estudio con más información de primera. Que vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Que vuelva Cristian. Que vuelva Cristian. Que vuelva Cristian. Que vuelva Cristian.